Hey tú, solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando, solo sé que estamos disfrutando, esta vida makes me happy. Sofía, salud por toda la gente, que la miente está acá. Para nosotros es un orgullo, un placer y sexto año consecutivo que vinimos a Rosario y que las chicas sigan viniendo de esta manera para nosotros es espectacular. La verdad que estamos felices, cada vez que empezamos nos preguntamos si seguimos un año más o no, pero la verdad que la respuesta de las chicas en las redes sociales y acá nos hacen confirmar cada año que tenemos que seguir viniendo porque la alegría de las chicas y nuestra alegría por ver la alegría de las chicas es algo que no se compara. Bueno, ¿qué expectativas para el casting? ¿Te la ves complicada? ¿Te la ves bien? No sé, vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo viene la cosa, pero hay un montón de chicas, un montonazo y son todas re lindas, así que bueno. Un poco complicada porque hay un montón de chicas, todas son re lindas, pero espero tener suerte. Veo que hay muchas chicas y con mucho potencial, así que bueno, espero que todo salga bien y que a mis compañeras también de la agencia también les vaya bien. Y la verdad, no sé, va a estar complicado porque hay mucha gente, muchas chicas, también van por otras provincias, así que no sé, la verdad va a estar complicado. Mis expectativas, la verdad que obviamente como todas las chicas son que dar, pero también me motiva mucho el disfrutar la experiencia porque son chicas muy lindas, de muchos lugares diferentes. ¿Y por qué sentís que tenés que estar elegida? Y porque siempre quise ser una modelo conocida y me gusta mucho la marca. ¿En qué se busca específicamente en la nueva participante, en la nueva cara de 47? Bueno, un poco lo que venimos buscando ya desde que empezamos el concurso, que es una chica que sea carismática, que tenga simpatía, que sea copada. Obviamente es un concurso de belleza, entonces la chica es linda casi siempre, pero la verdad que un poco de eso. ¿Qué te gusta de la marca? Me encanta porque es re mionda, es re canchera, re relajada. Que es fresca, relajada y tiene mucho mionda. Me gusta porque es muy moderna, es una de mis marcas favoritas de Argentina porque capta como la chica argentina adolescente. Me encanta, fíjate que tengo puesta la remera, así que sí, me gusta mucho la versatilidad que tiene, que es muy juvenil. Me gusta, es muy canchera, tiene mucha onda, me gustan las cosas que hacen, la verdad son muy lindas.